Así es, esas son las parodias que hacemos acá al instante, ¿verdad? Antes que se enfríe, aquí no esperamos para mañana ni para pasado mañana, aquí es al instante que hacemos la parodia de su amigo el Campeche Nica. Hoy tenemos la visita de un talento nacional, de un, como dicen acá en Costa Rica, él es un carajillo, el muchacho, está en esto de la música, que no es fácil, ¿verdad? Cuesta mucho, pero hay algo importante, si usted comenzó, continúa. No lo deje a medio camino, porque después va a decir, ahí estuviera yo cantando en esa tarima, allá estuviera yo cantando en tal parte. Así que hoy tenemos a Rolvin Brenes. ¿Cómo está, Rolvin? Bien, bien, muy gracias a Dios, aquí, contento de estar aquí, ¿verdad? ¿Vos sabés que estás enfaranduleando con el gordo? Sí, sí, de hecho. El gordo no está, pero es el flaco. Así es, no, no, de hecho, cuando me hicieron la invitación, muy contento de recibirla y compartir con ustedes un ratito, ¿verdad? ¿De qué cantón sos vos? ¿De qué provincia? De Desamparados. De Desamparados. ¿Cuándo tenés estar en esto de la música? Porque esto comienza uno, ¿verdad?, de chiquito, y los frutos vienen viéndose con el tiempo. Sí, sí, de hecho, desde chiquitillo me gustaba la música, de hecho, toco instrumentos musicales, pero ya cuando empecé a cantar, mucha gente me impulsó ahí a que empezara a cantar en lugares y aquí estamos, ¿verdad?, esperando que todo, hacer las cosas lo más profesional posible, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido que te han apoyado? ¿Te has sentido que te han respaldado en lugares? Ya cuando uno se siente que lo están apoyando es cuando uno, bueno, le dicen, mira, vamos a ir a hacer una presentación hoy a la terraza, el otro fin de semana vamos a estar en el bingo multicolor y uno dice, bueno, me están tomando en cuenta, me estoy ganando mi platita, me estoy proyectando. ¿Cómo te has sentido? ¿Has tenido muchas actividades? Sí, sí, la verdad que más bien para invitar a toda la gente de una vez, el 25 de abril vamos a estar ahí en el Bar La Terraza, a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Y sí, la verdad que la aceptación de la gente ha sido muy buena. Muchas gracias a Dios por eso y ojalá llegar más bien más largo, ¿verdad?, que la gente conozca más de nosotros. Y también ya estamos escribiendo un par de temitas originales para... Ah, bueno, es que también escribís. Sí, ahí estamos. Eso es importante porque mucha gente hace cover de otras cosas, pero también hay que tenerlo de uno. ¿Qué te iba a decir? Aparte que se me olvidó. ¿Qué género es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque uno puede cantar cumbia, ranchera, reggaetón, pero dice, no, no, lo fuerte mío es esto. No, lo fuerte mío es la música romántica. Siempre ha sido una persona así como muy romántica. Obviamente, en un lugar donde se va a cantar la gente le pide todo, ¿verdad? Pero soy muy salsero y me gusta más que todo el género romántico. ¿Ha participado en algún programa de esos bonitos que invitan para sacar talentos? No, no, la verdad que la vez pasada me estuvieron invitando en el de a uno ahí, pero no, no tuve la oportunidad de ir. Pero, no, no, ahí estamos, este... Lo más importante es que este programa es para los artistas nacionales, para que la gente venga, todo el que nos esté escuchando y le gusta cantar y quiere expresarlo, ¿eh? Este programa es para ustedes, para eso es. El Gordo siempre ha dicho, este programa es para los artistas nacionales, la gente que canta allá en la finca, en el pueblo, en la comunidad, y no le dan la gran oportunidad. Oiga, aquí en Radio Actual 107.1, programa Faranduleando con el Gordo, lo escuchan en todo el país. Hoy nos trae un tema romántico que se dio a conocer internacionalmente por el señor José Luis Perales. Así es. Y nos va a cantar, ¿y cómo es él? ¿En qué estilo lo vas a cantar hoy? Esa canción me gusta mucho cantarla en el estilo de Omar Anthony. Ah, bueno. Un poco más. Si te toca acomodarte, si tenés que ponerte de pies para tomar más aire, hacerlo, solo levantás el micrófono ahí y le das entonces. Ok. De desamparados para todo el mundo a través de www.radioactualfm.com Faranduleando con el Gordo, Rolvin Brenes. Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizás por la mañana sea tarde Quizás por la mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde ejes? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde ejes? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate, mujer Se te hace tarde Y llévate paraguas por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdónenme Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde ejes? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Oh, 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 oh Paranduleando con el gordo 107.1 FM 107.1 FM